¿Qué? Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho Ven, porque no ha sido la tapona De que toquen el inquilino Después el niño perdido Y cuando el niño perdido Caneando el brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tapona De que no tiene el cliente Después el niño perdido Y por último el trinco Caneando el brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Yo no escucho el grito La verdad El chimpancinco Ven, es lo que quiero Pon Nick Ay, amén Y aza De que no hay Amén Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios ¡Gracias! 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 Pero tira para arriba, si no es, se retira sus pasos, ¿a dónde estáis? Y aunque me vean las cosas, tomen eso, ya está lo justo, ¿eh? La suata, 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 la suata. Estamos viviendo lejos de la mochisina, la mochisina, la previa, todos los que estamos, todos los que están juntos. Amigos de Chupacito, que se escuche el rito de todas las mujeres que venían solteras. A ver la gente de la derecha, que levante la mano a todas las chicas, que no solas, solas y solteras. Arriba las manos. Ahora que levanten el bote, los que anden piseando, todos mis compas, a la borrachos y a las borrachías. La bola de borrachos y borrachías, a Lucita de la Buena. El rito de la gente, de aquí de frente. A ver toda mi gente, acá a la izquierda, que levante la mano, por favor, toda la gente que anda piseando y los que notan bien. Esta noche, esta noche es para ustedes y para ustedes. Nosotros nada más venimos a poner la nota musical. Todo depende de cada uno de nosotros, cómo nos la vamos a pasar esta noche. Porque yo estoy muy contento, feliz y agradecido de estar de nueva cuenta en esta tierra maravillosa que son ustedes, mi familia. Y que le peguen bonito, bonito, todas mis cuantas y todas mis cincas solteras y mis amantes escondidas. Así suena el rodero. Así suena el rodero, vamos. Desde aquí está donde me fuiste, me sentí de la pejada, soy el único que me va a amar. Era tu chucho, me llora, porque te fuiste sola, y me vas a agarrar, porque siempre se me llora, y me vas a agarrar Ahora mi chucho, me llora, siempre me voy a chatear, y me voy a que no te vuelva, y me vas a llegar tu madre, porque me fuiste sola, y me vas a agarrar Ahora mi chucho, me llora, porque siempre se 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 Música 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 Y me dice Señor, aquí yo sigo a donde siempre son, cuéntame, que te llevo de rato, toda vez que me llamo, en el caído, en el bar, por dolor. Y me dice Señor, aquí yo sigo a donde siempre son, cuéntame, que te llevo de rato, toda vez que me llamo, en el caído, en el bar, por dolor.